Aura Ruiz ha tenido un sueño húmedo con Bosco Martínez Bordiu en Supervivientes 2024. La concursante se ha mostrado muy sincera en el reality, revelando aspectos profundos y dolorosos de su vida, como su experiencia como madre de un hijo con una enfermedad rara. A pesar de los desafíos, Aura expresó que ser madre es el mejor regalo del mundo, y está considerando tener otro hijo. Aura Ruiz ha mostrado diversas facetas en Supervivientes 2024, desde momentos sensibles hasta discusiones con sus compañeros. Durante un desayuno, Marietta reveló haber soñado con abrazar a su madre, tan real que pensó haberla tocado. Rubén Torres bromeó diciendo que era él, causando que Marietta se despertara al notar que estaba tocando a alguien. Gorka, por su parte, señalaba que sus sueños siguen siendo los de siempre, he vuelto a soñar con comida, algo que también le pasa a Rubén Torres. Mientras tanto, Aura Ruiz entraba en la conversación asegurando lo siguiente, yo sueño con todo lo que me da placer. La comida y los orgasmos, las dos cosas. Y esto hacía salir de curiosidad. He tenido varios sueños húmedos, y he llegado al final, añadía la concursante canaria. Marietta bromeaba que entre su abrazo y el orgasmo de Aura, ambas habían hecho cosas. Gorka en ese momento lanzaba una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un orgasmo aquí soñando? Marietta y Gorka confesaban haber tenido un sueño erótico, pero sin llegar hasta el final, mientras que Aura, además de tener un sueño erótico, ha podido culminarlo.